Estamos iniciando esta segunda visita guiada por la muestra Inmanencias del Ser en la Sala José Negro del Museo Provincial de Bellas Artes. La misma estará a cargo del Dr. Ronald Isler y de la profesora Alejandra Fernández, quienes nos guiarán por la sala, por las distintas obras que conforman esta muestra. Esta actividad está programada dentro del periodo que dura la muestra, junto a una última actividad del 27 de junio, con un conversatorio que va a estar a cargo de la Dra. Mariana Giordano, la Dra. Andrea Geat y el mismo curador de la muestra, Ronald Isler. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias, Luis, nuevamente por este espacio. A mí cada vez que inicio este tipo de diálogos se me pone la cara de cumpleaños, porque me encanta poder encontrarme con gente que le interesa, que se hace un tiempo, destina una energía para poder comprender lo que ha llevado tanto tiempo, no solamente por la curaduría, sino también el tiempo institucional, la dedicación de haber pensado esta exposición en el marco de dos eventos muy importantes para nosotros. Uno, el Arteco, se inauguró unos días antes justamente para que esté disponible esta exposición, y también algo que viene aconteciendo durante todo el año, que son los 20 años del lugar donde yo trabajo, hace casi 20 años. El Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen, que depende de CONICET y de UNE, en el Instituto de Geohistoria. Esta exposición es parte de las actividades que nosotros hacemos por los 20 años. Agradezco también especialmente que se haya sumado el día de hoy a Alejandra Fernández Robert, como yo la conozco desde hace un poquito más de tiempo, no vamos a decir, del siglo pasado, creo que nos conocemos. Y Alejandra es profesora de filosofía, licenciada también, a cargo de la Cátedra Estética, entonces para mí es un honor que ella se disponga a dialogar junto con nosotros acerca de esta exposición. Porque en realidad hay también, en el nombre que ustedes ya lo habrán escuchado, Inmanencias del Ser, hay un dejo filosófico, ¿no? Vaya, sí. Una pretensión de encontrar un hilo conductor en todas estas obras, que están estructuradas básicamente por la presencia de un gran artista para nosotros, para el Río de la Plata. Juan Bateplanas, no nació en Argentina, nació en 1911, un 3 de marzo. Él también es pisiano, igual que yo. Mira. Se identifica. Gente que nos interesa muchísimo el hacer algo por el mundo, ¿no? Y él nace en un lugar que se llama Torroela de Mongrí, en Girona. Entonces, a los dos años con la familia se instala en Buenos Aires. No le dieron mucha opción, ¿no es cierto? Vino con sus padres y prontamente su padre se va a regresar a España y va a quedar al cuidado de su madre junto con su hermano. Juan Bateplanas va a crecer muy cerquita de un gran artista argentino también, que es José Planas Casas, el hermano de su madre. Y va a ser su mentor, su primer mentor. Tanto que a los 15 años, él va a tomar un curso para formarse en el grabado, en el zinc. Justamente nosotros aquí a mi espalda tenemos dos estampas grabadas en zinc. ¿Sí? Estas estampas fueron hechas, fueron impresas, fueron realizadas a pedido de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Y tienen como tema distintos tipos de situaciones en el barrio de San Telmo. No sé si todos saben, todos, de dónde nos visitan, de dónde son. De Corrientes, de diferentes barrios, todos del centro. Bueno, vos sos de Santa Ana, Lucy, tenés que decir. No, pero estaba, vengo con la gente del Conte, por eso. Ah, capitalina, bueno. Hoy hay nada más que una niña. La vez pasada tuvimos a varios, varios niños, tuvimos la suerte. Estás invitada a que interrumpas cuando vos quieras. No se preocupe. Entonces, contarle a los que no son de las artes plásticas, ¿hay gente que no es de las artes plásticas o todos sabemos lo que es el grabado? Ah, muy bien. Entonces está bien. Bien, bien, bien. Entonces explicamos muy rápidamente el grabado. No es una técnica que se utilice de manera directa. Siempre va a ser una estampa tomada de un trabajo que se hace sobre una placa, ya sea, por ejemplo, en este caso de zinc, una chapa de zinc. Puede ser sobre madera, puede ser inclusive sobre ciertas piedras especiales que se dibujan con unas piezas jabonosas. Entonces lo que se va a hacer es dibujar algo, estampar algo, que se va a salir el negativo de eso. O sea, el artista cuando pensó, cuando ideó estas imágenes, las ideó al revés. Entonces, esa es la genialidad. Esta serie de estampas fueron hechas, fueron impresas, tres años antes de su muerte, porque Juan Mateplanas va a morir en 1966, un 8 de octubre. ¿Y por qué estamos explicando sobre Juan Mateplanas? Porque hace dos años con Luis empezamos a decir, bueno, ¿y por qué no hacemos una muestra? Vos que tenés obras de Juan, nosotros tenemos acá en el museo. Y yo empezaba a tener conocimiento de la cantidad de artistas que habían mirado con mucha admiración. Habían trabajado de cierta manera bajo esa frondosa sombra que generó. Juan Mateplanas va a ser reconocido no solamente por su obra magnífica, sino también por su actividad docente, por la creación de un taller y un instituto de investigación de la forma. Y a su vez por el imaginario que va a dejar, sí, como una obra propia del río de la plata. Porque él va a actuar en un contexto en el cual no solamente era importante Buenos Aires, por eso menciono al río de la plata, sino que era importante la escena del río de la plata. Buenos Aires y Montevideo, con sus satélites en Rosario, en Córdoba, y con actividad que empezaba a estar mucho más activa en el resto del país. Para no decir interior, porque si no se va a enojar un amigo si escucha, que no le gusta que hable del interior y de capital. Entonces, empezamos a ver justamente que había una influencia muy grande y que podíamos llegar a estructurar una exposición ambiciosa como es esta. Porque realmente es una exposición muy ambiciosa por la cantidad de obras y por la diversidad de representaciones visuales que nosotros vamos a tener. Y además podemos decir que, dado que es una obra del último periodo de Battle Planes, esta obra es como una obra de síntesis de toda su obra, porque incluso hay otra obra aquí, podemos ver, donde hay otro tipo de descomposición y composición, y esta vendría a ser de recomposición. Y fíjense, para comenzar, porque después podemos ir haciendo otras relaciones, cómo la obra es como muy estructurada, ¿no? Como muy razonada, pero en el fondo de esto hay una expresión vital que a través de todo lo que está aquí expuesto, de todas estas constelaciones, como bien dijo acá el amigo, esto es una constelación, ¿no? Una constelación es un conjunto literalmente de estrellas, entonces como de estos brillitos que se organizan en torno a un centro o de un movimiento sería mejor, y esto sería como de esto que se puede desplegar, ¿no? Todo lo que está aquí formaría parte de ello, y a la vez la misma obra esta sería, como decir, la condensación de esa propia constelación del artista, ¿no? Un grabado va a estar generalmente compuesto por varias estampas, desde una, la prueba de autor, la primera, la que mayor valor generalmente va a tener, hasta una, dos. En este caso es una tirada que fue hecha por el municipio de la ciudad de Buenos Aires y que contó con 1.050 estampas. 50 estampas fueron una edición especial, no es esta, una edición especial, autografiada y numerada, y 1.000 carpetas más de la cual nosotros tenemos la número 394. 394. Que está numerada con unos estudios preliminares, unas palabras que explican cuál es el sentido de esta, y está completa, aparte de las 12 estampas. Es como decía Alejandra, realmente gozamos de una síntesis magnífica. Sí. La utilización de los planos, la utilización de las líneas, la utilización del punto. Luce y sombra. Sí. Esa genialidad para generar con una mancha negra, por ejemplo, la gran cantidad de detalles que tiene, por ejemplo, esto, este sector, o cómo generar un paisaje a través de esas líneas tan sueltas, ¿sí? Con, por supuesto, la preciosidad del material de base, que es el zinc, que es perfecto. No nos permite eso, muchas veces, o sea, muy pocas veces nos va a permitir la madera. La madera es porosa, es distinta, los materiales se pueden grabar también en gomas, se pueden grabar en plásticos, pero no nos van a permitir tampoco la persistencia de los detalles, como nos va a permitir... Acá las líneas son perfectas. Sí, nos va a permitir el zinc. Si ustedes se arriman van a ver como que es dibujo, parece un dibujo y es... En general, el artista ya sabe qué cantidad de números de estampas va a sacar, porque entonces va numerando una de diez, o sea, sabe. Y cuando llega a la diez, ¿qué hace? En general, es ético en el arte, es rayar la placa. O sea, atraviesa unas rayas para que no se pueda volver a imprimir. Eso es como la lógica. Un detalle tal vez que para muchos es conocido, pero para otros no, y me parecía algo interesante de compartir. Él va a decir, El surrealismo no es para mí ni un método, es un sistema. El arte nace de un estado de sublimación y ofrenda y va directamente hacia el misterio. Aquí, una discípula de Juan Bateplana, Esther Suet. Ella, de ella vamos a recibir una gran donación de parte de sus hijos cuando fallece aquí en el museo. Uno de los motivos para poder diagramar, diseñar esta exposición en función de Juan Bateplana, justamente es la presencia aquí en el museo de una de sus discípulas y en mi colección particular de Nelia Petruccelli, que vamos a ver hacia el fondo del salón y que también participó de sus talleres y de sus investigaciones con un desarrollo mucho más geométrico en algunos casos y mucho más surrealista al estilo de Aliliano en otros. Entonces, aquí nosotros vamos a contar con estas obras que no son todas, elegimos algunas porque están también en condiciones de ser expuestas, están enmarcadas. y aquí, cuando terminemos el recorrido, les invito a que disfruten de esta obrita que es una delicia realmente del surrealismo poscubista, justamente. Bueno, tenemos idea, entonces, de qué estamos hablando cuando hablamos de surrealismo. Sería importante, por ahí, por lo menos, tener algunas claves para entender qué decimos cuando decimos surrealismo. ¿Alguien no sabe o por lo menos tiene alguna idea qué es esto de surrealismo? Bueno, hay que decir que es un gran movimiento, que en realidad es un movimiento pictórico-artístico, pero cultural. Excede lo que es una manifestación de la expresión del arte como una especie de pulsión, y eso es una palabra muy cara al surrealismo, pulsión de expresión, y ahí aparece la no tan clara división entre lo que sería el mundo real y el sueño. O sea, el sueño es una de las claves. No es el sueño que soñamos nada más, sino una idea extensa de sueño que tiene que ver con esto de no poder distinguir entre un orden concreto y un orden a realizar. Entonces, también aparece cierta idea de utopía que siempre va con esta idea de reformar, porque una de las ideas del surrealismo, como de todas las vanguardias, era reformar el mundo, no era solo reformar el arte. Y en el surrealismo, lo que se da en particular, eso nos dice muy bien un autor que es Peter Birger, que sería Peter Burger, cuando habla de las vanguardias va a decir que el surrealismo, en realidad, de todas las vanguardias, es el único movimiento que verdaderamente se proponía reformar la vida a través de la reforma del arte. O sea, que había una correlación estricta. Y esto viene a cuento también de la, digamos, precisión de la elección del nombre de la muestra que, bueno, yo no sabía bien cómo había venido la idea, pero está bueno por ahí uno poder reconstruir esto y la idea de inmanencia, eso está en el propio surrealismo, la idea de inmanencia, esta palabra filosófica, inmanencia es algo que corresponde a algo en sí y que a la vez sale de sí. O sea, que es capaz de salir de algo concreto. Esta idea que por ahí se juega siempre entre abstracto y concreto, bueno, acá se ve claramente lo inmanente de lo concreto, pero la idea de ser es trascendente. Entonces esto de, en lugar de partir de lo trascendente para el mundo real, aquí hay un punto de partida de qué podemos hacer en orden matérico, como sería la cuestión del arte, sea como sea que se entienda la materia de base del arte, hacia algo que no es de la materia o por lo menos del orden concreto de la materia. donde hay algo que es fuertemente expresivo del orden de ser. ¿Qué es ser? Bueno, todo lo que hay está siendo, si no, no habría nada, ¿no? La nada sería la oposición de ser. Pero esta idea de inmanencia y trascendencia está perfectamente conjugada en todo aquello que puede inscribirse dentro de lo que podríamos decir surrealismo. Ustedes van a ver acá en toda esta sala obras que tienen algo en común, que habría que ver qué, pero tienen algo en común, vibran, podríamos decir, armónicamente, pero que a la vez tienen distinciones. Eso es lo propio de la inmanencia y aquello que las vincula es lo propio de la trascendencia, entonces del ser, ¿no? estaría perfectamente conjugada esa idea con la de constelación. Aquello cual parto que me vincula con otro, con otro, con otro, con otro, pero a la medida que se va transformando. Entonces es una cuestión muy seria lo que está aquí expuesto y eso dice también de lo que el arte nos hace hacer y lo que el arte nos permite comprender para poder haber hecho esto, acá el curador en este caso, que es quien nos hace la propuesta para pensar, ¿no? Porque el arte no es solo vengo a mirar, sino vengo a pensar. Entonces estuvo muy bien esto poder sacar lo más posible de obra. Y le digo algo más, estamos en presencia, esto es un orgullo, estar en presencia de una lección de arte argentino contemporáneo. Y diría del nordeste, pero cuando uno dice el nordeste como que el arte argentino y el nordeste, ¿no? El nordeste dentro de eso que llamaba arte argentino. Claro, está, pero hay que destacar. Con estructurado desde el nordeste. Para mí, realmente, es como para cerrar la referencia iniciática a por qué tan atractor la obra de Juan Mate Plana. Juan Mate Plana como artista en el Museo Nacional de Bellas Artes y al año siguiente va a recibir el premio Palanza, el máximo premio que se otorgaba a las Bellas Artes como autodidacta, como una persona que se ha ido formando desde adolescente en una escuela técnica y que luego ha hecho estudios muy profundos relacionados con el psicoanálisis, con el estudio de la forma, con la... sobre todo con esa búsqueda del surrealismo en sus diferentes versiones. Él básicamente va a concentrarse no solamente en las imágenes oníricas de sus sueños, sino básicamente también centralmente va a trabajar el automatismo psíquico. Esos estados en el cual a través de, por ejemplo, meditaciones zen, él va a llegar a imágenes que las va a plasmar en sus... tanto en sus pinturas. Un estado de trascendencia, claro. Sí, 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 sí. Es realmente muy innovador todo el método que... el sistema que él va a plantear para la representación. Así que, bueno, ahí tratamos de compartirle justamente dos de los significantes muy fuertes para poder armar no solamente la obra de Juan, sino disponer también de la obra de Esther Schwartz y de Nelia Petruccelli, así como la manifiesta vinculación o admiración hacia la obra de Mabel Vilches, por ejemplo, ahí atrás tuyo, Alejandra, este... y ahí empezar a trabajar a ver cuáles iban a ser los caminos que nosotros íbamos a transitar con esta exposición. Alejandra fue muy generosa, la verdad, interpretando eso me pasa un poco con... como le pasa a algunos artistas que se había sido que mi obra era todo eso, bueno, uno va generando una serie de entramados muy... que a uno les parece interesante y que la verdad que cuando se significa por una profesional de la filosofía como ella y de la estética, bueno, la verdad que uno se queda hasta sorprendido de lo que hizo uno. Este... Sirve la filosofía para algo, ¿eh? Sí, sí, totalmente, mi más profundo respeto con respecto a la filosofía. algo me acerco a través de la estética que es una de las ramas de la filosofía. Bueno, les decía entonces que esto lo organizamos en función de estos dos acontecimientos que es el arte que hoy los 20 años del NEDIN, pero queríamos justamente poner en diálogo a la colección del Museo Provincial de Bellas Artes o mejor dicho el patrimonio de la provincia que está a resguardo del Museo de Bellas Artes. Este es un patrimonio que nos pertenece a todo y en el buen sentido lo digo debemos cuidarlo, debemos conocerlo, valorarlo justamente para cuidarlo porque está bajo el concepto de patrimonio artístico siempre está en peligro y nosotros debemos trabajar para sostenerlo, cuidarlo y acrecentarlo para nuestro disfrute y para el disfrute de las generaciones venideras. Entonces, ahí poner en diálogo esta gran colección porque estamos ante un 20% de la colección que tiene el Museo Provincial de Bellas Artes o menos, no sé, Luis, menos, ¿no? Un 10, un 12% aproximadamente ponerlo en diálogo con colecciones como por ejemplo las de El Fogón de los Arrieros y agradezco que está Marcelo Gustin aquí que integra la fundación y la comisión directiva. Tenía conocimiento porque venimos trabajando con Mariana de Ordano hace muchísimos años en la catalogación, el inventario y la catalogación, la actualización del inventario y la catalogación, quiero ser justo con los conceptos en El Fogón, por lo tanto, conocía de obras que tampoco queríamos traernos medio Fogón porque podría tranquilamente estar aquí pero el riesgo es muy grande de sacar las obras de sus entornos cotidianos. también, por ejemplo, obras de la Universidad Nacional, la obra de Edi Torre que ustedes ven allí, La Mujer de Vestido Rojo es una obra perteneciente al Fogón de los Arrieros y aquellas dos obras que ustedes ven allí de la Universidad Nacional del Nordeste pertenecientes también a Edi Torre y a Susana Geraldo, una discípula de Torre. Si bien no hemos, yo no he encontrado una relación directa o bibliografía que conecta a Edi Torre con Bateplanas, realmente la relación es muy, muy estrecha. Nada más que en el caso de Edi va a ser una persona que aparte, saben, es de público conocimiento que falleció hace tres semanas en Mar del Plata. Edi es mucho más controlado, más exacto en su geometría y él ha tenido también una acción docente pedagógica muy importante tanto con Susana Geraldo y como por ejemplo también con Margarita Clapen, que la vamos a ver ahí un poquito más adelante y una serie de artistas aquí de la región. Cuando pensamos en Inmanencia del Ser empezamos a hacer esa selección primera del museo. También contamos, perdón que no lo dije, con colecciones privadas con obras por ejemplo de la colección de Marcelo Bustin, aquella estampa de aquel grabado de Juan Bateplanas, también obras de mi colección, obras de, ¿qué colección me estoy olvidando? ¿en particular? Sí, sí, y después perteneciente a Mabel Milches, a Mario Natalini, a Salvador Misdraji, que han facilitado también su obra contemporánea para que forme parte de esas terminales que proponemos y ahí justamente compartirles que en esa búsqueda de constelaciones visuales aparecen como tres caminos bastante claros. Uno, la figuración del ser, del ser humano, del paisaje, de las cosas que van a atravesar un proceso de geometrización cubista, por de cierta manera muy influenciado y ahí vincular también que naciendo en 1911 justamente estas vanguardias están surgiendo en Europa y van a ser apropiadas un poco más tarde en el río de la Plata y en la región. Ese camino de esa figuración geométrica también va a tomar otro camino que es el símbolo geometrizado también donde aparecen muchos elementos en el paisaje, elementos totalmente surrealistas pero de fuerte carga simbólica podríamos decir hasta esotérica o el homenaje que Edith Torre hace a las madres de Plaza de Mayo o inclusive una interpretación particular de lo que es la vida y la muerte en aquella obra de Mabel Vilches La Amarilla. Entonces ahí tenemos todo una trayectoria de lo que es este surrealismo y por otro lado una geometrización que comienza con la figura fuerte geometrización de la figura y que va a llegar a la geometrización absoluta. Estos tres caminos que ahí en ese planteo de estos caminos se ve claramente como un mayor peso en la inmanencia respecto a esto primero que os decía esto de lo vital como aquello que corresponde a un modo de ser de las cosas y la expresión ¿no? Hay algo de expresión que vamos a ver que en general en todas las obras que tienen que ver con la geometrización la idea de expresión no es expresión de cómo yo me expreso sino la expresión como un impulso vital retrocede y aparece algo que tiene que ver con lo del ser que es aquello que puede ser fijado bajo determinadas formas o sea hay como un vínculo metafórico en realidad no es metafísico de una forma geométrica en realidad una forma esencial todo lo que es esencial corresponde al ser sin embargo lo que es inmanente corresponde a lo concreto entonces cada vez que aparece una geometrización que se va haciendo geometrización sin ningún vínculo directo con algo que nosotros conocemos o concreto concreto entonces estaríamos de presencia de nada de lo que diríamos el concepto el concepto le pertenece al ser ¿no? se ha explicado muy rápidamente con algunas cuestiones y en el medio hay algo que vincula toda esta esta exposición que es lo existencial porque hay otro punto y que tiene que ver con la cronología que se podría hacer del orden de procedencia temporal de las obras eso también es muy importante porque Ronald hoy cuando dice no encontró desde el punto de vista de la investigación un contacto diríamos directo de Edith Torre con Battle Planas por ejemplo bueno no importa la obra en sí permite hacer la vinculación porque además pertenece a un horizonte temporal existencial que hace que las obras tengan esa armonía que por supuesto el investigador encuentra y lo presenta pero hay una armonía que es intrínseca a la obra no es una armonía que uno le impone y dice bueno esto tiene que conjugar con esto porque yo necesito que se vea así sino que ahí vemos la plasticidad diríamos de la obra que se presenta ¿no? de la obra visual pero porque hay un contacto que sale del mismo orden de existencia y de ideas porque cuando hablamos de existencia estamos hablando de las ideas que configuran los círculos de mundo ¿no? de pertenencia también ahí en el proceso de tratar de profundizar para poder hacer esta visita guiada también caigo en una página que está muy bien armada de bateplanas se llama bateplanas.net.ar les recomiendo muy dinámica muy hermosa con diferentes niveles de profundidad que ustedes pueden acceder y ahí uno de los conceptos centrales que trabaja justamente es que bateplanas trabajaba con la noción de constelaciones y yo no lo conocía recién montada ya la exposición no sé si es místico porque yo en otros campos del ser trabajo en constelaciones no yo sino que me someto a constelaciones familiares pero no lo hago desde un sentido místico ni mítico sino desde el concepto de las energías y como ellos como bateplanas justamente por ejemplo también allá van a ver una obra de Nélida de una de sus discípulas que se llama Pose de Yoga o Posición de Yoga porque trabajaban esta búsqueda del ser y esa energía es del cuerpo sí, sí, sí de las cosas de los cuerpos sí entonces esto es un dato que me apareció o sea me encuentra nuevamente porque esa explicación de las constelaciones visuales la encuentro justamente esa noche de la inauguración de esta exposición charlando con una de las personas que había venido con Anita Laredo que me dice y al final cómo armaste mira, la verdad bajamos las obras trajimos las obras y empezamos a ver cómo ellas se empezaban a relacionar y la verdad que hicimos una constelación nos sometimos al dictamen de la imagen ya sea escultórica ya sea pictórica ya sea de grabados ya sea de de dibujos ¿sí? y es por eso por ejemplo que la van a tener a Mabel Viche en tres situaciones en tres situaciones porque justamente se corresponden a diferentes etapas quiero leer me hago el lector de poemas ¿no? este poema que se llama Juan Bateplanas ha muerto lo ha hecho Juan Bateplanas vivo está de más de eso mientras tanto amigo como a un respiro se llenará las bolsas de los cuentos y ante el asombro de los que me tratan de los que están en la vida constantes en los juegos limpios de todo momento de los que actúan las 24 horas de la noche que estarán en lo absorto se preguntarán y edificarán en contra y con una sola ley podemos visitarlo es nuestro amigo en cualquiera de las horas del día señalen por las calles el paso de este hombre con esta extraña guerra está haciendo un héroe una lluvia de ceniza los cubra y les perdone sus misterios la maldad que anidan no será revelada él lo puede aguantar está cuidando vuestra sombra y realmente esta serie de obras que yo que colocamos con la ayuda de todo el personal del museo tienen ese alo de sombra con cierta oscuridad inclusive debo decirlo de la obra de Juan esto que se encontró en sus escritos personales es un poema que comprueba que él era surrealista en todas sus fases en todas sus facetas por decirlo de alguna manera y fíjense que incluso plásticamente en las en las obras que están aquí se ve que hay una especie de inversión del oscuro lo claro sale del oscuro digamos para decirlo más llanamente hay un trabajo de paletas pictóricas muy distintas incluso de técnicas pero sin embargo por ejemplo aquella que tiene el delineado negro la impresión es que la figura emerge del fondo oscuro o sea la línea que corta es una línea que es una hendidura y sale y tiene como que sea un relieve y esta otra fíjense que está ahí que tiene el animal es un caballo es oscuro da la impresión como que es un hueco fíjense como un fondo como si hubiera rascado y quedan las pinceladas con más blanco y acá hay como un juego si uno se concentra y mira va a ver que a veces lo oscuro se hunde y eso que ahí digamos no hay negro pleno prácticamente se hunde y lo otro viene hacia adelante incluso tiene una textura como si hubiera sido una especie de aquella como un esgrafiado pero esta como una especie de que se hubiera puesto sobre el fondo una materia un poco más pesada que es la que tendría que ser el fondo ¿no? tiene siempre esa impresión como el oscuro lo que permite que emerja la forma más plástica tal vez estas dos obras de Rodolfo Genone nos permitan ese eslabón entre ese surrealismo del río La Plata o que hace epicentro en las grandes capitales con lo que con la conexión que Rodolfo Genone tiene desde resistencia desde esta región desde corrientes con la escuela del litoral la escuela del litoral va a tomar va a apropiarse justamente el surrealismo y va a encontrar imágenes surrealistas en la realidad del paisaje del río El surrealismo existencial eso que lo hablaba con el con el propio Genone y decía que le quedaba bien ese ese nombre Entonces ahí tal vez nosotros tengamos este eslabón entre la producción de artistas que eligen quedar en estos espacios que no quiere decir de que produzcan se ubican territorialmente en una en ciudades que no son centrales por no decirlo periféricas que es la palabra que no lo quiero que no quiero expresar pero que en realidad tienen la altura y dan la talla para estar a la en cualquier exposición este donde se convoque artistas nacionales o internacionales esto está da clara evidencia ¿no es cierto? pasen por favor recién en la en la visita ya anterior me percato que en realidad la muestra está armada en una especie de infinito ¿no? es un ocho este que que aquí vuelve este y nosotros empezamos justamente ese camino a la abstracción de nuevo con Esther con otra obra de Esther con la obra de Margarita Clappenbach una mujer chaqueña que produjo hasta los 25 26 años nada más y luego se retira esta obra es una obra de la cual la de abajo a la izquierda pertenece al Museo Provincial de Bellas Artes es un premio nacional y las otras tres pertenecen a la familia pertenece a sus hijas ellas han resguardado y tanto Margarita también pero ella se retiró de su producción esto fue hecho es una mujer no vamos a decir la edad pero tendría la edad de mi madre este hagan cálculos y ella esto produjo esta genialidad produjo cuando era muy joven cuando había empezado a estudiar de la mano de Edi Torre por ejemplo y luego tenemos aquí también siguiendo con estas constelaciones algunas obras ya sea de Miguel Niela de Melia Petruchero de Castaña haciendo aquí un nuevo centro un foco en la obra de Juan Mateplanas o sea vemos cómo ha tenido una diversidad digo él es uno de los grandes artistas nacionales que inaugura esa ductilidad tan grande para transitar diferentes tipos de lenguajes visuales en todos los casos me parece que están atravesados por estas dos corrientes vanguardistas que son el surrealismo y el cubismo o sea esa apropiación mucho más libre de lo que va a ser lo que se va a conocer como el poscubismo cubismo cubismo tenemos tenemos una serie de periodos pero después se hacen apropiaciones muy muy interesantes como descomposición cúbica podríamos decir y en algunos casos construcción cúbica pero no estrictamente cubismo como la lección del cubismo para mencionar obras de Abela Taraz también de Mabel Vilce allí en la pequeñita obras de editor me vio la lucha de Taraborelli aquí una gran profesora del Josefina Conte este de Taraborelli de Taraborelli me vio la lucha de Taraborelli que tuvimos el lujo de conocer y ver trabajar y aquí vemos por ejemplo una composición que hemos logrado entre la escultura de Gómez Loyo y la producción de una discípula de bateplanas que es Nélida Petrucelli fíjense cómo produciendo en territorios geográficos totalmente distintas podemos llegar a a producciones que están engamadas que están vinculadas y aquí una esquina reservada para lo que no pudimos traer por respeto a la obra que es El pájaro tropical la obra Juan Petrucelli se encuentra perdón Juan Emilio Petrucelli se encuentra con Juan Manteplana siendo dos grandes artistas de la escena nacional en esta obra que hay una hay un un gesto ahí impreso que está en otra sala en la sala de exposición permanente que invitamos a que la visiten no las pudimos traer por el estado en el que está no la podemos cambiar de ambiente porque se puede degradar se puede enfermar más de lo que de sus patologías tenemos aquí justamente reservado para una atracción plena si y también para señalar que en el museo tenemos uno de los grandes es uno de nuestros grandes tesoros es un ícono de la pintura argentina latinoamericana porque siempre que se da el ejemplo de Petoruti los que hemos estudiado en distintos lugares en otros lugares incluso del mundo sacan siempre el pájaro azul nuestro que está acá incluso hay en el libro de Petoruti que es el gran catálogo de Petoruti que está en internet lo pueden ver lo cita y cuando lo cita no dice dónde está hasta que después lo pone adentro del catálogo pero no dice dónde está por ejemplo nosotros nos permitimos dudar aquí en este fascículo de pintores argentinos de grandes pintores argentinos va a aparecer la cita del pájaro tropical de esta obra pero la va a mencionar como que está en Nueva York con otras dimensiones no sabemos todavía confirmados si tenemos el original o también uno de los dos originales nombrados de la misma manera es una serie muy limitada al igual que las mariposas Les Lumière la crítica de este de este fascículo dice Petoruti se transforma en su epígono luego de esta serie no podrá más que volver a citarse él produce el cierre de su de su de su artística y luego de ahí va a volver a citarse y así no va a poder hacer nada más que esta serie el culmine el epígono él se transforma en su propio epígono y bueno y trabajando justamente con los artistas locales voy al al estudio de de trabajo de de Salvador Misdraji que me llamaba poderosamente el vínculo de la geometrización plena de espacio luz movimiento este aquí en la región me muestra muchas obras hasta que aparece esta pero va el pájaro tropical si bueno te muestro esta y le digo y que tiene que ver bueno algo tiene que ver es que queda en la iconografía del repertorio de lo que uno ve y se forma seguramente entonces le solicitamos él muy muy generosamente accedió este a a exponerla inclusive a venderla si la quieren comprar este entonces aquí tenemos como una cita ¿no? una cita esto que parecería eh difícil en la abstracción plena ¿no? en la abstracción en la abstracción geométrica plena él admite que hay una especie de cita a esta obra tan emblemática y que forma parte de este del del acervo este provincial y luego bueno en este ocho infinito nos trasladamos a esta abstracción del paisaje y del ser este que aparece con este Augusto Bay Fontana un un artista marplatense este que hace una una abstracción del puerto y esta escena surrealista muy potente que lo también lo 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 emparenta con otros con otros artistas a nivel nacional y ahí entramos entramos en este rulo infinito de nuevo con las con obras del acervo del del museo pero que también este ahí dialogan también esta obra del 60 creo que es confirmamos esta obra de aquí si usted lee yo no 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 si la primera si la primera si la primera pero no no la primera de qué época aproximadamente Luis te vamos a tomar examen Luis fue para no responder pero es muy antigua si puede ser que sea del 60 y pico y fíjense Mario Natalini con la obra de cada lado se sentía sumamente conforme con el diálogo que había establecido con esa obra que está hecha en el año pasado si mal no recuerdo y que también tiene una conexión muy fuerte en esos rostros según manera de ver con la obra de Rodolfo Esquenone la obra que está más la obra de los 60 de Esquenone si esta posibilidad de seguir indagando en la abstracción del paisaje en la nueva manera de generar sueños porque en realidad también esto es una genialidad lo que hace Mario pero no sé cómo hay toda una recomposición porque es tomar la lección de lo que sería el abstraccionismo que acá esto no podríamos decir que es abstracto pero tiene se trasluce la lección de la abstracción se puede hacer todo este recorrido que hicimos vemos cómo acá hay una obra que podríamos decir de síntesis en sí misma no que sea síntesis de todo lo que hay es una obra de síntesis donde hay lección de abstracción pero también de recomposición y esa recomposición es una recomposición que por un lado sigue reglas que son inmanentes a la composición y por otro lado genera ese espacio onírico diferente del que vimos aquí pero que se emparentan porque acá hay algo que no pertenece estrictamente al orden digamos figurativo real diríamos o de las representaciones de lo real que también son construcciones de la historia de la visualidad de Occidente y entonces acá está poniendo como decir pongo todo lo que se sabe y lo que sé y esto poniendo al lograr la manifestría es obvio y allá donde pongo caras yo puedo decir bueno yo veo caras pero en realidad el pintor podría bien decir no, no son caras es pintura digamos como parafraseando la vieja frase no pinto una mujer pinto una pintura y esto de poner o el cuadro el que está arriba por ejemplo donde aparecen esas a es decir en esto que podríamos reconstruir como como un espacio que tiende a lo figurativo pero que no es figurativo no podría decir es figurativo totalmente no, pero sin embargo hay idea de perspectiva que nosotros reconstruimos porque el artista lo hace posible el otro por ejemplo no sería tan posible porque siempre hay algo que nos engancha con algo concreto está dentro de los sueños de los sueños claro como esto que es posible espacios ambiguos o contradictorios que se encuentran o las máscaras y las aves para mí ha sido un tremendo placer generar esta exposición sinceramente recibirlos porque realmente es un placer que haya tanta gente interesada en conocer y desentramar la trama que se ha realizado aquí y quiero aprovechar justamente para agradecer su presencia pero también agradecer sobremanera el espacio que Luis Bogado genera el Instituto de Cultura y a su personal que ha trabajado con una disposición excelente se enoja Luis que yo lo diga pero con tres clavos y una escalera hacen maravillas eso decíamos hoy al comenzar se lo decía Luis justamente que hay que destacar lo que es la calidad del primero del patrimonio que hay y de cómo es ese patrimonio siempre está puesto en lo máximo de valor posible para mostrarlo así que y es de todos un detallito colgado todas las obras había tres obras que me preocupaban cómo caían y no eran verticales yo le digo ¿qué podemos hacer con esto? yo lo soluciono tac, 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 tac no le voy a decir con qué pero se pusieron totalmente verticales porque hacían sombras que nos nos molestaban en el conjunto por ejemplo y a ese nivel de detalle se trabajó así que ahora no sé si vos querés comentar algo más no, yo simplemente quisiera bueno los vamos a invitar a que recorran y miren y pensar en esto por ahí está bueno lo que decíamos hoy de pensar pensar esto de ahí están los textos y tomar claves del texto cada uno tomará lo que quiera lo que le haya hecho resonancia y a partir de ahí ver a ver qué ven porque también es tan válido lo que ustedes ven como lo que nosotros podemos proponerles pero sí ya que tenemos ese título inmanencia del ser ahí aparece una frase de nuestra querida amiga Guadalupe Arquero una profesora investigadora filósofa también que habla de musicalidad ¿no? como una una conexión posible y esto le decía yo a Ronald Hoy antes de comenzar la musicalidad la música es melodía grado etcétera pero también como nos recuerda un filósofo contemporáneo la música es sintaxis o sea es medida orden combinaciones no arbitrarias porque a veces piensa que en el arte es todo arbitrario y todo así abierto y acá vemos que hay rigurosidad también y ahí por eso se puede mantener la musicalidad entonces que son ideas para que uno pueda mirar mucho más de lo que los ojos pueden ver si quieren hacer alguna pregunta con mucho gusto si estamos en condición de contestarla bien o si nos vamos a los libros le damos y preguntamos claro si alguna pregunta que quieran hacer comentario claro mucho claro hay que hay que sé quedarse su hora completa su hora completa para venir estar sentarse leer un poco observar ver qué le llama la atención a uno porque en realidad también hay algo que no pude zafar soy docente entonces tuve la intención de justamente mostrar algo mostrar algo que yo vengo confirmándolo hace mucho tiempo nuestros artistas de la región tienen la talla internacional de nuestros artistas considerados internacionales por lo tanto era cuidarlo de tal manera que nadie se viera en en menor valida ¿cierto? así que eso es un poco lo que se es mucho es mucho pero bueno claro está bueno que sea mucho también porque entonces uno se da cuenta cuál es el valor de lo que hay porque si no parece como que lo que se produce dejamos por fuera muchísimas obras que se habían bajado otras que directamente no se bajaron porque era riesgoso bajarlas o sea acá tendría que haber habido un par de paneles en el medio que no aparecieron entonces se tuvo que limitar muchísimo también y hacer una selección más y estar utilizar este recurso de ir combinando y armando grupos para que se ay gracias bueno gracias o sea que estamos con esto nos gusta para para transmitir claro es la transmisión lo más importante me invito a tomar un café también repagado no solo café sí sí repagado bueno les invitamos a que placer placer total culminamos así una segunda visita guiada dentro de las programadas durante la muestra inmanencias del ser que está culminando el 28 de junio esta estuvo a cargo del doctor Ronald Isler y de la profesora Alejandra Fernández quienes nos han deleitado hemos disfrutado de este recorrido de esta visita a través de distintas explicaciones exhaustivas sobre cada artista sobre este movimiento poscubista y preimpresión perdón surrealista también va a haber un conversatorio el 27 de junio que está también programada dentro de esta muestra así que muchísimas gracias por acompañarnos gracias